¡Suscríbete! 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 Y ayuda a cumplir sueños de otro Vamos, sueña grande que el padre Cumple sueños inalcanzables Pero sueña, sueña con los ojos abiertos Sueña que todo es posible Sueña como el niño que fuiste Vamos, sueña grande que el padre Cumple sueños inalcanzables Vamos, recupera tus sueños Y ayuda a cumplir sueños de otro Vamos, sueña grande que el padre Cumple sueños inalcanzables Pero sueña, sueña con los ojos abiertos